Y le tengo más detalles, fíjese que lamentablemente en Kenia los cazadores asesinan a los elefantes por vender los colmillos. El pasado fin de semana varios cazadores furtivos mataron a una familia de 11 elefantes, arrancándoles los colmillos para comercializarlos en el mercado ilegal. Esto fue dado a conocer por el Servicio de Flora y Fauna en Kenia, el cual ya comenzó una investigación con el propósito de dar con los responsables para que asuman su castigo. Guardabosques del Parque Nacional señalaron que el problema de la caza afecta directamente a la región, ya que viven aproximadamente 13.000 paquidermos. Cabe mencionar que el elefante está en peligro de extinción a nivel mundial. Reportó Monserrat Laguna.